¿Qué tal amigos? Soy su amigo José Antonio Salcedo López para invitarlos del 28 de septiembre al 3 de octubre al Clásico de las Américas. Un gran campeonato con una gran causa. En Pico Rivera es por arena. Ahí estaremos con Rancho El Pitallo. Saludos, nos vemos para otra semana. Buenas tardes, mi nombre es Pepe Covarrubias, presidente del comité organizador del Clásico de las Américas. Los esperamos de este 28 de septiembre al 3 de octubre. Pico Rivera es por arena. Hola amigos y familia Charra. Soy Arubi Chávez, la reina del Clásico de las Américas 2021 y de parte del comité organizador y como representante de la mujer de a caballo, les quiero hacer la cordial invitación del día 28 de septiembre al día 3 de octubre para apoyar a una noble causa a los niños del Save Jules. Ahí los esperamos. Yo soy Adrián Corrubias de Rancho Enesí. Vengan a saludarme en Clásico de las Américas. Acompañame a la Clásica de las Américas, 28 de septiembre al 3 de octubre. En Pico Rivera es por arena. Terrería contra Tensio. ¡Aquí los espero a los calcicos de las Américas! ¡No! 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 qué tal amigos les saluda polo días y a través de este medio queremos invitar a toda la gente de los ángeles y todos los alrededores la gente a que estén con nosotros el viernes primero de octubre estaremos allí en pico ribera esperamos contar con la presencia de todos ustedes para cantarles todos los éxitos de su amigo polo ríos y los vemos gente de pico ribera viernes primero de hola qué tal mi nombre es jacqueline sánchez soy del estado de texas tengo tres años perteneciendo a la federación mexicana de charrería gracias al apoyo de mi familia y el trabajo de mi padre que es la renta del ganado me han dado la oportunidad de estar más involucrada en este deporte el día de hoy les quiero hacer la cordial invitación a este gran torneo anual clásico de las américas que se llevará a cabo en pico ribera sports arena del 28 de septiembre al 3 de octubre este año tendré el gran honor de participar en el punteadero junto a mis hermanas charras suerte a todos los competidores y ahí nos vemos qué tal amigos mi nombre es rené gámez y quiero invitarlos a que asistan al clásico de las américas que se llevará a cabo el 28 de septiembre al 3 de octubre ahí en pico ribera california por allá nos vemos estaremos participando en el coleadero saludos qué tal amigos mi nombre es luis sánchez del equipo de acción del valle los esperamos en el clásico de las américas del 28 de septiembre al 3 de octubre en pico ribera sports arena gracias buenas tardes soy antonio riz de no es fácil los servito al clásico de las américas en pico ribera de septiembre 28 de septiembre 28 a octubre 3 saludos 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 a todo el equipo gancho gentes y los invitamos este 2021 al clásico de las américas el mejor evento de estados unidos no se les olvide desde el martes hasta domingo aquí los esperamos nuevas placas wood plastic crean una barrera entre la humedad y tu caballo desde que estamos utilizando las placas de plástico están mucho mejor los caballos se ha notado el cambio las pezuñas están secas los caballos se echan a descansar cuando acaban de comer nosotros no batallamos para limpiar wood plastic cuidar del ambiente es cuidar de nosotros y